Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Cuando el Señor Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Música Ya se acerca en el cielo la cosecha Música De los campos del Señor, del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor, su labor Música Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Música Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Música Por doquiera los trigueros ya se gozan, alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo. Lo hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo. Perdido, perdido completamente, no tenía ni una esperanza. Gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender. Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados. Fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. Por eso vivo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste. Con tu sangre la pagaste. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste. Mi vida tú la compraste. Con tu sangre la pagaste. Muchas gracias. Mi vida tú la compraste. Al Señor yo le quiero servir. Porque sé que me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir. Donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré. En el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios. De su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir. Todo lo que tendré que sufrir. No podrá comparar. No podrá comparar. Con la gloria que Cristo ha bendido. Tomás. El mundo tendré que ir. Le diré. ¡La gloria que sufrir! Y también he guardado la vez. Elección. Yo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto. Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar. Me hirió el pecado, fui a Jesús, Móstrele mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendícomen su amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, por este pobre pecador, a quien así salgo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, dobi a Jesús, y siempre feliz con el seré. No, en la cruz, no olvide a Jesús, y siempre feliz. Para la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré Aunque él se fue solo no estoy mando al Consolador Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré Fue ahí por fe, lo primero vi la luz y siempre feliz con él seré Al Señor yo le quiero servir, porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo devoto a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria por lo que hizo por mí, por su sangre me ha lavado, por su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre Él me ha lavado, y con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Amén. 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 Más allá del sol. 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 Yo tengo un hogar. Un hogar, bello hogar, más allá del sol. 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 oculto, su gloria deseo ver, adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol, adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Señor te damos las gracias por tu gran misericordia por tu infinita bondad Señor te damos las gracias humillado ante tu altar por tu gran misericordia por tu infinita bondad adiós, 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 al mundo le digo adiós adiós, 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 al mundo le digo adiós a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol No pertenezco no, de quien me ha comprado sol Me ha comprado sol a él ya no pertenezco no, de quien me ha comprado sol Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persiste en seguir En Cristo En Cristo Guarda tus penas Que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Sus luchas también, sus pruebas Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Que nos administran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito Y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación tan grande Ayer, ayer, ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza la necesitamos Hoy Vamos a cantar todos Dándole la fuerza, Señor El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas para vencer Para vencer Y si el enemigo Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente Dondequiera que te encuentres En tu hogar En tu hogar En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta Levanta tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer Dame las fuerzas para vencer El día de hoy O sea En la universidad En tu hogar En tu hogar Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tu alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de llorar más allá del sol Más allá del sol Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Música Si tengo pruebas Entonces cantaré Que soy feliz Porque yo sé que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre con fervor Yo cantaré Canto de redención Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús hay entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Grato es contar la historia de celestial favor De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor Me agrada referirla, pues sé que es la verdad Y nada satisface cual ella mi ansiedad Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia Más bella que escuché Más abria, más hermosa Que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo Pues hay quien nunca oyó Que para redimirle El buen Jesús murió Cuán bella es esta historia Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Grato es contar la historia De todas la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Será la misma historia Que tanto supe amar Cuán bella es esta historia Mi tema ya en la gloria Será ensalzar la historia De Cristo y de su amor Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar Santidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre En la sangre Que el vertió Quieres ser salvo De orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Quieres vencer Quieres vencer Toda crueldentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre Que el perdió Que el perdió Señor Tan solo hay poder Señor Tan solo hay poder En Jesús En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Bacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Gloria cantemos al Redentor. Que por nosotros hizo morir. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Y dirás feliz en tu canción, culpa el victor. Dios hizo morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.